Azúcar y sal Música Tu calor, mi pasión, qué combinación, delirio, perfume, misterio No puedo evitar al verte bailar, hacerte el amor en mis sueños ¿Qué no puede pasar si las ganas pueden más? Azúcar y sal, no quiero escapar Baila para mí, solo para mí, ya no veas que se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, no deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar Amame, baila, baila, que se no va Baila para mí, solo para mí, ya no veas que se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, no deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar Amame, baila, baila, que se no va Al verte bailar, al verte bailar, al verte bailar, no puedo evitar No puedo evitar, no puedo evitar Si las ganas pueden más, pueden más, pueden más, que con mi pasión Si las ganas pueden más, azúcar y sal, no quiero escapar Amame my, baila, baila Al verte bailar Temos люблю ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!